Tú piensas en mí también, en lo que quiero saber Estoy confundida, baby, baby, baby Quiero acercarme y confesarte mis sentimientos, baby Pero no sé qué debo decirte En mi cuerpo todo lo es hermoso Cada vez que te veo es como un fashion show Cuando llegue el momento, romperé el hielo Pero sé que no es más que una ilusión Na, 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 na Empieza a tararar cada vez que me ves Que aunque lloraré, algo no anda bien ¿Qué está pasándome? I love you so much Creía que cuando creciera en la diente Ni ni qué sé, pero por qué Todo me está saliendo al revés Apartarte yo, intenté, pero no lo pude hacer Me extrañaba tanto, baby I'm like titi, just like titi Me gustas, pero aún no lo ves, no lo ves I'm like titi, just like titi Dime que serás mi baby Que si no soy la chica que esperabas conocer Estoy tan nerviosa, baby, baby Ya he comido suficiente, pero tengo hambre Que solo tu amor puede llenarme Dime, m, 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 m ¿Por qué no sé si quiero saber? Bien sencilla cuando me doy cuenta El tiempo se me fue ¿Cuánto más debo esperar por ti? Ya tengo que dejarte para sí Mama pregunta si estoy bien, 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 bien Na, 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 na Empieza a tararar cada vez que me ves Estoy frustrándome ¿Qué molesto es? ¿Qué está pasándome? I love you so much Creía que cuando creciera en leyenda Dile que ser, pero por qué Todo me está saliendo al revés Apartarte yo, mi tente, pero no lo pude hacer Me extrañaba tanto, baby Just like titi, just like titi Me gustas, pero aún no lo ves, no lo ves I'm like titi, just like titi Dime que serás mi baby ¿Qué te gustoisz? Sonida Sonida Emoc Monta Ango